Más pequeñita, me ha echado cuatro, hay dos pitones más, a la más grandota. Esta me ha echado dos grandotas aquí al frente y tres allá atrás. Tres grandotas, tiene tres pitones más aquí arriba. Y esta es blanca, bellísima, tiene unos colores divinos. Han nacido dos, tiene esa rama llena y está echando otra rama allá, también está llena. En mi cuarto tengo orquídeas, han nacido aquí dentro de mi cuarto. Aquí tengo más orquídeas, estas también van a dar flores. Dos ahí, esta otra y dos pequeñitas que estas no dieron porque son bebés. Estas nacieron aquí en la casa. Dieron los keikis, esas grandes me dieron keikis y entonces las planté. Aquí hay dos y uno. Un keikis. Este también es un keikis que me nació. Así que gracias a Dios, tengo mis plantas favoritas. A ellas les gusta acá porque acá les llega claridad y sol. Mucho sol les llega por la mañana. Bueno, pues espero les guste mis orquídeas y este bambú chino que también le ha gustado acá la ventana. O sea, casi topa la última ventana de arriba. Está grandísimo. También le ha gustado acá la zona. Espero les guste, les guste mis orquídeas. Son bellísimas, bellísimas, bellísimas. Miren esos colores que tiene adentro. Son divinos. Nunca había visto una cosa tan bella como esto. ¡Gracias por ver! ¡Gracias!